hey hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar chicos te invito a suscribirte que tiene la campana y reviente ese pedazo de like también te invito a unirte al grupo de whatsapp que en enlace estará en la descripción para que te unas porque ya vamos a hacer sorteos torneos cuando amistosos operativos y pues conversando sobre el nuevo y fútbol 2024 muchachos ok como sabemos chicos han salido los nuevos jugadores player of the week de esta temporada ok y vamos a ver quiénes son que sale bueno hay de un danilo un jalan ojito un machismo que está buenísimo ojalá que me salga y un son alto un raíz un también un cubo no pergunso no como se diga y bueno y jugadores también más o menos aceptable no vamos a ver espero que me salga machis espero que me salga puesto un alto y jalan chicos vamos a ver mi primer tiro con la tirada gratis vamos a ver que el día se va machis y no me equivoco el día española si mal no me equivoco vamos a ver vamos a ver vamos a ver inglesa jala o son algo jalan o sonal dos chicos por favor jalan o sonal dos vamos a ver vamos a ver no hermano raíz ya tengo a raíz hermano pero vamos vamos a ver no sé de esta versión como ha salido porque actualmente la aplicación y fútbol jugo está un poquito rara no vamos a ver chicos bueno al final no cuanto ya sabemos los tres últimos jugadores y vamos a ver muchachos listo entonces vamos rápidamente vamos a mi segundo tiro ahora sí con monedas de fútbol no ahí está vamos a ver pues chicos ahí está vamos a ver qué liga se va ojalá española o inglesa me hace ilusión tener este jala te voy a explicar después porque no oliga por su vez hermano liga portuguesa quién es este tronquillo es el 8 a ver tiene cara no tiene cara de benfica bueno si quiere para ay hermano pero igual vamos a ver el lateral izquierdo no me equivoco se llama a brosnes no o cómo se pronuncia como lo que es pronunciar ustedes y ahí está chicos no ser más tengo que ver cómo jueguen sigo que estadística como ya dije y fútbol jugo aún está raro la aplicación no ahí está mi tercer tiro vamos muchachos sonaldo erling jala o machis vamos a probar al venezolano machis que sé que me mira muchos suscriptores venezolanos y espero que me salgan bueno liga inglesa vamos a ver jalan 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 perfecto hermano perfecto el nuevo jala máxima media es de 100 hermano ahí está tengo al androide al monstruo que rompe en la premier erling jalan muchacho de 10 perfecto ya ya cuando a mí ya me pago bien los tiros espero que me salga sonaldo o machis hermano tengo fe tengo fe pero vamos a ver 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 hermano vamos a ver a ver qué liga se va a muchachos vamos a ver vamos a ver liga 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 no italiana hermano de 5 no sé de quién es hermano no sé quién es vamos a ver este es no luis alberto ya tengo hermano luis alberto también pero bueno bueno no sé con qué estilo de juego viene como ya dije no me miraba el de google book ay hermano ay hermano ay hermano pero bueno 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 no pasa nada entonces ahora sí vamos a ver estadísticamente o como como son realmente muchachos porque ahora se puede ver pues cómo se ve con impulsos muchachos de igual manera no sé si publicar en la review o si no solamente mis apertura ya voy a ver chicos ok ahí está erling jala como siempre es hasta bajo la manga por inside y ahí está de 100 perfecto muchacho luis alberto mediocampista llega a una máxima de 95 después tenemos este lateral izquierdo cuánto llega muchachos a ver a ver ahí está 97 ojito a su vez cuatro puntos y por último a raíz muchachos por este épico no vamos a ver muchacho cuando llega 98 perfecto está chetadísima está chetadísimos muchachos y vamos a ver rápidamente a ver a ver no sé qué hago a poder poner los jugadores lista o primero ver a este es organizador juega segunda punta media punto mediocampista no pues este luis alberto voy a utilizar como medio punta ya que como no se hermano no sé no tengo tanta confianza este luis alberto ojito este jala escasa goles muchachos llega a 100 pues como pueden ver sube dos puntos más en estadística esa finalización de 98 hermano está demasiado rico demasiado rico muchachos de esta velocidad 92 aceleración 73 muy firme de acabeceador disparo lejano con roscas todo un prero tiro a la larga distancia finalización cromática remate por muerto que pasa por muerto que especialista en penalti superior refuerzo y espíritu del día lucha muchacho luis alberto que juega como segunda punta media punta y medio campista ojito para cerrar 98 que rico finalización 81 finaliza muy bien al parecer pero no corre muchacho mira su velocidad 67 muchacho con un impulso a tiene doble toque marsella con todo con la suela tiro a la resistencia te acondas o el remate primer toque pase el primer toque pase en profundidad pase medido muchachos y también centro con rosca está en habilidades pero su velocidad lo mata lo estoy explicando así muchachos porque está bueno quiero explicar un poquito más detallado no este rey juega como mediocampista mediocampista defensivo y como central ya está buen pase defensivamente está bien digamos pero hay mejores no y su velocidad a bien y aceleración más o menos y también es regularidad normal efe si ya tiene primer pase primer toque pase medio pase bombeado bajo especialista en penalti marca intercepta 2 prioridad era empezada del instante buena sabía defensiva y así que yo lo pondría como mediocampista no vamos a ver lateral ofensivo fuera como mediocampista me apunta mediocampista defensivo y lateral izquierdo ojito puede ser interesante vamos a ver sus estadísticas ok buen control bueno vamos a ver defensivamente para hacer un lateral donde está defensivo hermano no 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 esa agresividad para un lateral no es hermano no es una buena aceleración buena velocidad ojito me gusta me gusta lo que veo a lo que veo muchachos y pues vamos a ver potencia tiro está bien y su resistencia 99 con el equipo muchachos acuérdense que ya no necesitas pues familiarizarse porque eso ya se acabó muchachos eso ya se acabó y pues ahí están muchachos buena finalización 71 puede ser interesante a puede ser más interesante pero me apuntan o no solamente voy a utilizar como mediocampista y su realidad de firme tiene remate por muerto que pase el primer toque pase medio para hacer cruzado marca en el bloqueador entrada del instante bueno bueno eso está muy interesante para hacer un media punta mediocampistas y muchachos o que vamos a utilizarlo como mediocampista muchachos pero en el próximo vídeo que muchachos porque en este vídeo solamente hemos visto detalladamente estadísticamente habilidad y estilo de juego muchachos ok y pues solamente en este vídeo hemos hecho la apertura y ver detalladamente esos aspectos si te gusta este estilo de vídeo puedes ver estadísticamente estos jugadores después hacer la review apóyame con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el próximo vídeo con la review de este androide este luis alberto este mediocampista que juega como media punta mediocampista y lateral y este race que está pues estable para ser un mediocampista o mediocampista defensivo muchachos así que sin nada más que decir yo me despido ojalá que ustedes tengan más suerte que yo y lamentablemente no me salió de este jugador oculto que es el venezolano machis hermanos ser venezolano y te salió tu compatriota perfecto hermano porque está rotísimo y pues espero y puede ser que te sorprenda pues no porque aún no he visto cuál es su estilo de juegos estadísticamente o pues sus habilidades pero si es venezolano debe estar una locura porque los sudamericanos somos la hostia ok bueno chicos yo me despido se me cuida un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo o directo adiós